La lección bíblica para el día de hoy lleva por título Jesús en el Quetzemaní. San Marcos capítulo 14 versículos 33 al 36. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo, Todo lo que Jesús sufrió durante sus 33 años en la tierra no se compara con lo que comenzó a enfrentar en las últimas horas. Antes de ese sacrificio hecho en la cruz del Calvario por amor a la raza humana y lo que garantiza realmente la salvación en Cristo Jesús. Debemos comprender dos puntos muy importantes cuando hablamos de la oración del Quetzemaní. El primer punto es que desde las edades eternas fue anunciado el sacrificio como ofrenda por el pecado del mundo. En otras palabras, esto ya estaba dicho, ya estaba claro. Ya la divinidad sabía y como decía Gálatas que en su momento se iba a dar el sacrificio. Así lo había anunciado según Efesios 3 versículo 4, según Timoteo 1, 8 y 9, según Tito 1, 1 y 2. Estos versículos están diciendo que el sacrificio de Jesús anunciado desde antes de la fundación del mundo o desde las edades eternas. También se puede traducir el sacrificio de Jesús, así que ya se sabía el sacrificio que se tendría que hacer para la paga del pecado en la persona de Cristo Jesús. Segundo punto que debemos comprender. Desde cualquier punto de vista, la oración del Quetzemaní no tiene ninguna comparación cuanto, digamos, a sufrimiento se refiere. ¿Por qué razón? Porque todo el peso del pecado, todos los pecados de los pecadores, fueron puestos ahora sobre los hombros de Cristo Jesús. Es más, la manera en que Jesús murió fue una de las muertes más duras, más drásticas, más humillantes, más severas que se podía aplicar a los delincuentes. Entonces, pues, de alto, diríamos, rango, realmente personajes que merecían a lo mejor morir de una peor manera. Pero en el caso de Jesús, su culpa, amar a la raza humana. Con esto en mente, entonces, llegamos a ese momento de la oración del Quetzemaní. Dice el libro deseado de todas las gentes, que valdría la pena leer, hay un capítulo que se llama así, Quetzemaní. Y dice ahí, en la consulta hecha, en la página 637. Hablando de Jesús, dice, El abismo era tan ancho, negro y profundo, que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Por eso es que ese sufrimiento fue terrible, duramente terrible. ¿Qué lecciones podemos aprender? Primera, hoy es el tiempo de dar gracias a Cristo Jesús, porque Él pagó con su sufrimiento y su vida lo que nos tocaba a nosotros. Dos, hoy es el tiempo de dar gracias a Cristo Jesús, porque el plan propuesto desde la eternidad sí se cumplió para bendición de nosotros, sus hijos. Que tú y yo podamos ser agradecidos con Jesús. Dios te bendiga.